Hoy me cansé de todos tus engaños y tus insultos me hacen mucho daño Me di cuenta que no tienes corazón y es que hoy Te juro que no aguanto más, me he tentado y ya no puedo más En la vida todo tiene su final, porque hoy Ya no doy marcha atrás, no vuelvas a buscarme Y no voy a perdonarte, es que hoy Me cansé ya de llorar y me voy a trabarte Ahora puedo gritar que No puedo perdonar lo que acabas de hacer Como pudiste jugar con el amor de una mujer No puedo perdonar lo que acabas de hacer Como pudiste jugar con el amor de una mujer Arrocha, arrocha, arrocha Uruguay Te vas a disculpar, te lo tienes que entender Que el tiempo que se va a llamar nunca va a volver Y ahora sabes que se siente amar a alguien Que no te quiere ni ver Y me vas a disculpar, te lo tienes que entender Que el tiempo que se va a llamar nunca va a volver Y ahora sabes que se siente amar a alguien Que no te quiere ni ver Y que hoy Ya no voy a marcha atrás No vuelvas a buscarme Y no voy a perdonarte Es que hoy Me cansé ya de llorar Y me voy a trabarte Ahora puedo gritar que No puedo perdonar lo que acabas de hacer Como pudiste jugar con el amor de una mujer No puedo perdonar lo que acabas de hacer Como pudiste jugar con el amor de una mujer Arrocha 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 Arrocha